Música Amigos de Cero X3, esta noche me encuentro en un lugar maravilloso de nuestra ciudad en el Parque de Prados del Norte Este pequeño pulmón de la ciudad nuevamente enciende las luces para que todas las familias y vaguereñas disfruten y se contagien del espíritu de la Navidad Y los invito a que me acompañen a este recorrido gastronómico a ver que delicias nos encontramos Música Amigos de Cero X3, alimentación 100% gourmet, nos tienen acá una hamburguesa deliciosísima, ¿qué tiene la hamburguesa? Bueno, la hamburguesa es la tradicional de la casa y tenemos una carne de res con un chorizo de pollo y una salsita chimichurri, es la más deliciosa de todas Listo, perfecto, pues yo la voy a probar por supuesto porque de eso se trata y ya les cuento cómo me va Música Bueno y me encuentro en uno de los restaurantes donde elaboran sándwiches artesanales con uno de los productos más típicos de nuestra ciudad Así que los invito para que vayamos y conozcamos un poco Bueno y aquí en Saint Lord me reciben con un sándwich súper delicioso por lo que puedo ver, ya lo voy a probar y les cuento A ver, cuéntanos qué tiene este sándwich y cómo se llama Bueno, este se llama un Lord del Rancho, es uno de los más pedidos por nuestros clientes, tiene chorizo de cerdo tobar, salchicha picada, maíz cierno, papita en fósforo, quesillo de doble crema Y viene todo bañado en una salsa barbecue muy suave, este está en pan parmesano y orégano Bueno, entonces voy a probarlo, aquí como pueden ver hasta tiene mi nombre, Paula, voy a probarlo y les cuento qué tal me va Bueno y ahora vine a probar una de las cosas que más me gusta, la arepa y nada más y nada menos que una arepa venezolana, en filos arepa Los invito a que me sigan y miremos a ver qué nos traen Bueno y antes de probar esta delicia de arepa, como ustedes pueden ver, nos van a contar cómo se llama la arepa y qué ingredientes trae Esta es nuestra arepa mixta especial, es parte de una promoción que tenemos en este momento, durante el mes de diciembre vamos a tenerla vigente Esa arepa tiene carne, tiene pollo, queso, tocineta, tajaditas maduras, aguacate, es una delicia completa Bueno, claro que sí, entonces yo voy a probar la arepa y les cuento cómo me va Bueno, aún no he acabado mi recorrido por los restaurantes de la zona, pero me invitaron a comerme un postre, obviamente, que no me iba a negar Entonces los invito aquí a la Crepería Express a comerme un delicioso crepe de dulce Bueno y me voy a comer el postre antes de tiempo, como les decía, acá hay un delicioso crepe A ver, ¿qué tiene este crepe? Este crepe tiene Nutella, tiene fresas, tiene banano, una deliciosa bolita de helado brownie, crema chantilly, cerezas Está delicioso, es perfecto para endulzar la noche Bueno, claro que sí, por supuesto, ya les dije, no me voy a resistir y les voy a contar cómo me va probando este delicioso crepe en la Crepería Express